¿La derrota en cuánto afecta en el plano anímico del Departido Municipal? Bueno, nosotros creemos que eso no nos afecta nada porque entregamos hasta último y bueno, el partido no seguió para nosotros, pero durante 90 minutos nosotros hicimos lo que siempre veníamos haciendo, no lo dejamos a jugar, corrimos hasta último, así que bueno, seguir trabajando y levantarnos, nada más. Bueno, nosotros creo que depende de nosotros, no depende de nadie, nosotros hacemos lo que nosotros sabemos y bueno, así logrando el resultado hasta acá, así que seguir, misma manera, misma actitud y jugar.